Y, básicamente, vamos a empezar con una presentación de Televisión Española. En este sentido, hemos traído a Ricardo Villa y César Vallejo. Voy a introducir brevemente sus perfiles, que muchos ya conocéis de ellos. Y, básicamente, van a hacer una introducción a un proyecto que el año pasado también estaba como un poco más anunciado y que, afortunadamente, para toda España ha sido una realidad este año. Ellos ya les explicaron un poco los entresijos de este proyecto. Ricardo Villa Asensi es periodista y es el director de medios interactivos de Televisión Española y responsable de toda la estrategia multipantalla y webs de Radio Televisión Española. Es máster en periodismo por la escuela de El País. Y comenzó con su carrera profesional como cronista parlamentario en cinco días. Pasar bastante tiempo en otros países. Responsable de dirección y lanzamiento de medios de 20 minutos o en 2007 y hasta la actualidad de rtb.es. Es el creador del Lab de esta televisión e impulsor de la estrategia de WebDocs de Televisión Española. Es, además, profesor de diferentes cursos y másters y ha recibido otros premios como el Rose Door Multipantalla en Lucerna por Águila Roja o el Premio Iris de la Academia de Televisión por la Mejor Producción a la Cobertura Multipantalla de los Juegos Olímpicos de 2012. Y lo acompaña César Vallejo, que es realizador del Lab de la Televisión Española, el cual, básicamente, es un departamento de innovación audiovisual que investiga nuevas narrativas y lenguajes para detectar la mejor forma de contar cada historia. Ellos van a hacer una presentación combinada de lo que es esta experiencia desde Madrid, que se impulsa como el canal radiodifusor principal, donde va a hacer una introducción Ricardo y va a continuar explicando un poco César todos los entresijos. Un aplauso bien grande para ellos y bienvenidos. Muchas gracias, Hernán. Las dos cosas más complicadas que he hecho en RTVE, que he hecho algunas complicadas, fueron conseguir que se sentaran juntos diseñadores, programadores, realizadores y periodistas a trabajar en el Lab, porque había un problema de mesas, y eso fue una de las cosas más complicadas que hemos hecho. Y la otra es, cada vez que cuento que vamos a hacer un web talk o un documental interactivo, es tener que contar una y otra vez qué es. La gran ventaja de aquí es que no hay que contarlo, porque todos sabemos que, en el fondo, no sabemos muy bien lo que es, sino que son un montón de experiencias diferentes. Hoy César va a estar contando, o va a contaros, aquellas cosas que durante los últimos tres años del Lab de RTVE han estado trabajando, averiguando en qué cosas sienten que se han equivocado, qué caminos pueden rectificarse. Yo creo que es muy interesante a la hora de poder enseñar nuestra propia experiencia cómo vamos trabajando cada día. El otro elemento que me decía Hernán, o que era interesante quizá contaros, es que nosotros trabajamos en web talks desde RTVE de dos formas. Por un lado, los de creación propia, aquellos que se hacen por el Lab en conjunción con otras áreas de RTVE española, como, por ejemplo, en Portada o Similar, o Documentos TV, que realizan documentales, y son documentales que se piensan desde el principio en conjunto entre los que van a hacer el documental sobre Honduras, por ejemplo, y el Lab, y van desde el principio trabajando juntos. Todo esto es un proceso de aprendizaje muy interesante, porque primero hay que conseguir que hablen lenguajes que son completamente diferentes y poder entender en conjunto qué es lo que van a rodar, qué es lo que van a hacer, y pensando desde el principio, y no como los extras del documental, que yo creo que esta es la frase tuya favorita. En cualquier caso, lo que no son, son los extras del documental, para cómo realizarlo. Y, por otro lado, también, desde el año pasado, entramos en coproducciones de documentales interactivos también. Esto funciona de la siguiente manera. Hay una comisión, lo digo para aquellos que os pueda interesar, hay una comisión de documentales en Radio Televisión Española, en la que nos reunimos cada tres meses, pero que se aceptan proyectos durante todo el año. Y en esta comisión se evalúan en conjunto los documentales lineales y aquellos documentales lineales que sean interactivos. Es decir, entramos en cofinanciación o en coproducción de aquellos documentales que puedan ser lineales, que vayan a la televisión, que es la parte más importante de la financiación, y de aquellos que sean webdoc también. Es decir, se evalúan los dos, pero tienen que ir a la vez. Pueden aprobarse solo documentales lineales, pero no solo webdocs hasta ahora. Quizá en 2015 o en 2016 entremos en otro modelo, pero por ahora los dos tienen que ir en conjunción, pero abren una nueva vía de capacidad de poder contar historias de diferentes maneras. Es una forma también de impulsar para que la industria del documental pueda moverse en este camino. La idea es entrar en unos tres documentales al año, durante este año, y con tres documentales con webdocs y el objetivo para el año que viene es multiplicarlo por dos. Seis u ocho documentales con historias interesantes. Es muy interesante todo el proceso porque hasta ahora, en nuestro caso, tenemos que ir nosotros a las propias productoras para que sean, cuando nos presentan historias lineales, para convencerles de que detrás también pueda haber un webdoc. No estamos encontrando todavía una respuesta extraordinaria de la industria con webdocs que nos seduzcan, salvo algunas honrosísimas excepciones que tenemos aquí, además, estupendamente representados. Por lo tanto, yo lo que quiero aquí es animaros en este sentido, porque hay una posibilidad de financiación, que es muy compleja de encontrar, pero por lo menos de financiación de parte del webdoc, a través de Radio Televisión Española y presentados para ello. Y bueno, César, si quieres nos cuentas ahora, que yo creo que es la parte más interesante. Ahora? Sí. Tu parte del dinero siempre es importante, porque si no, no se puede financiar nada ni hacer nada. Ricardo hace tres años me hizo una pregunta. Él no sabe que voy a contar esto. Me hizo la siguiente pregunta. Voy a crear una unidad de investigación con un único objetivo. Quiero contar historias de una manera completamente diferente a como lo hace la tele. ¿Tú crees que podremos? Bueno, pues tres años después os voy a contar un poco qué es lo que nos ha pasado, qué cosas hemos, yo creo, acertado y en qué punto estamos. No soy académico, soy realizador. Entonces, yo os lo voy a contar todo desde un punto de vista muy práctico a lo que me enfrento diariamente. Como os ha dicho él, y he oído alguna pregunta relacionada con esto, de cómo se pueden conjugar los dos aspectos, el creativo más formal y el tecnológico, somos un equipo pluridisciplinar que venimos con una formación muy fuerte de todos los campos, del campo online y del campo de la televisión, que en mi caso concreto era así. Trabajamos con programadores, con diseñadores y con periodistas, pero lo hacemos unidos. No hay un director como tal. O sea, la creación inicial parte del conjunto. Discutimos cómo va a ser ese proyecto en todos los aspectos, en el visual, en el narrativo y en el de la programación. Y todo eso lo hacemos como que fuéramos uno solo, pero con cinco cabezas distintas. Y luego ya sí repartimos un poco cómo es el trabajo. Intentamos por todos los medios que las historias sean propias. Odio, porque también os voy a contar la de cosas que nos han dicho sobre este trabajo de DVD con extra. Es decir, yo he rodado 25 horas de material, no sé qué hacer con él porque ya no me cabe en mi lineal, y digo, oh, pues fenomenal, un interactivo. No, no, mal, no. Nosotros intentamos buscar una narración propia que tenga sentido, aunque a veces con ese material extra es verdad que hay historias que podemos repensar y podemos contar. Otra de las palabras que nos dijo Ricardo fue que teníamos que utilizar al máximo todas las posibilidades que nos diese la interactividad. Esto en nuestro trabajo es especialmente difícil de hacer entender porque somos un híbrido y hacemos muchos tipos de productos. O sea, en estos tres años hemos hecho más de 100 productos interactivos. Algunos de ellos están relacionados directamente con productos de televisión española, con programas, con documentales, otros son nuestros, y la tercera pata que hacemos también son anuncios especiales para ser capaces de comunicar mejor este tipo de productos. Pero lo que no hacemos en ningún caso es trasladar directamente el lineal a Internet. ¿Qué experiencias creo yo que hemos encontrado que nos pueden aportar una nueva narrativa o intentar buscar una nueva narrativa? Pues, cambiarle en el lineal el punto de vista al espectador. ¿Cómo podemos cambiar el punto de vista a un espectador? Pues, por ejemplo, utilizando las multicámaras, que os pongo unos ejemplos, o aprovechando la tecnología para utilizar el vídeo de otra manera. Por ejemplo, con vídeos en 360 grados que nos permiten una cierta, vamos a decirlo así, experiencia inmersiva en lo que estamos contando. Uno de los primeros productos donde aplicamos el tema de la multicámara es en los sanfermines, que nos funcionó muy bien y nos sigue funcionando muy bien. Si vosotros veis los sanfermines siempre... A ver, si me puedo organizar con esto. Bueno, en una experiencia de televisión, el realizador siempre está pinchando dónde están los toros y va siguiendo el comportamiento de los toros. Nosotros lo que hicimos fue pedirle al realizador que nos mandase lo que ocurría en todas las cámaras. Hay un recorrido interactivo al lado, cada uno puede elegir la cámara que quiera y se puede observar y ver qué es lo que está pasando fuera del momento en el que pasa el toro por esa cámara. Y ocurren cosas narrativas que tienen mucho sentido. Ya no digo solamente porque la gente empieza a correr, nada más que oye el chupinazo este que dan para que arranquen los toros y enseguida empiezan a entrar en la plaza, como estáis viendo en la cámara de abajo, sino porque también recogemos qué pasa si hay un atropello, un accidente o pasa cualquier cosa. Tú tienes esa información que está ahí en esa cámara. Y esto se hace, por supuesto, con cada encierro. Este año pasado también lo hicimos en tiempo real, aparte de así. Otra experiencia, que es lo que yo os decía antes, es que lo hicimos al hilo del documental de Guadalquivir. Nosotros fuimos a ocho de las estaciones, queríamos ver cómo evolucionaba el río y cómo el río va transformando, que es un poco de lo que habla el documental, cómo transforma el río Guadalquivir los sitios por los que pasa. Entonces, nosotros hicimos una experiencia con vídeos 360 grados. En este caso es el nacimiento del río, donde nosotros lo que queríamos era saber qué es lo que suena en estas partes, qué animales hay y qué ruidos son los que producen. Nos fuimos con el encargado de hacer el sonido dentro de la película. Os pongo el sonido para que suene. Y así en todos los puntos. Por ejemplo, aquí. Y es vídeo esto, esto que estamos viendo es vídeo, no es una fotografía. Bueno, entonces, sí, tiene un documental lineal, o sea, esto es una película documental sobre Guadalquivir, pero nosotros hicimos una experiencia completamente distinta, con sentido propio. O sea, las grabaciones son nuestras propias y de lo que tratan es un poco de poner al espectador en la experiencia de cómo suena el río en sus diferentes partes. Entonces, yo creo que eso es uno de los hallazgos que ha conseguido el laboratorio en estos tres años. O sea, si vosotros podéis cambiarle el punto de vista al espectador, ahí hay una manera de narrar, una historia nueva, diferente, que podéis explorar. También, no os lo voy a poner, porque os voy a poner unos cuantos ejemplos, por ir rápido, también, por ejemplo, para describir espacios nuevos, nosotros hicimos un interactivo sobre el hilo también de un documental que se hacía sobre la historia de la televisión y cómo en los últimos años habían cambiado las estéticas y los platos. Y nosotros también hicimos un vídeo interactivo alrededor de un documental interactivo en el que contábamos con vídeos 360 como era el nuevo platón. Vale. Esto un poco como hallazgo visual, ¿no? Como hallazgo narrativo, también hemos experimentado con diferentes modelos de cómo podemos contar las historias. Más juego, más acercándonos a lo que se traduce como un lineal. Nuestros productos son un poco más cortos y tenemos bastante respeto a la palabra documental, incluso a la palabra webdoc, porque los tiempos con los que trabajamos son muy limitados, muy cortos y tenemos fechas de entrega. A lo mejor tenemos dos semanas para un proyecto y son dos semanas para un proyecto que a veces están enlazadas fuertemente por, a lo mejor, con algún estreno de televisión. En este tipo de experiencias iniciales en las que empezamos a hacer, por ejemplo, os voy a poner una muy sencilla. Hicimos con en portada. Bueno, os lo voy contando así un poco en lo que se ve. En portada realizó un documental que se llamaba En el reino del plomo. Esta fue una de esas primeras experiencias que os digo del DVD con Estras. Y nosotros les dijimos que no, que queríamos tener un material propio con el que contar una historia. Entonces, ellos que ya lo tenían rodado y no les cabía dentro del documental, habían hecho unas entrevistas sobre Ebed, que es un adolescente de 14 años que murió en Honduras asesinado. Y entonces nosotros lo que hicimos fue reconstruir cómo era su habitación con sus objetos reales y colocar partes de esa entrevista en esos objetos más información. A medida que tú vas viendo esas, vas eligiendo y vas explorando cómo es la habitación de Ebed, vas dándote cuenta qué es lo que le pasó, por qué fue asesinado y qué hicieron sus padres para descubrir al asesino de su hijo. Este es uno de los problemas a los que os vais a enfrentar. Si el usuario no completa al menos una parte grande de la narración, que vosotros habéis pensado, como en este caso de los objetos, no vais a saber qué le pasó Ebed y no vais a saber qué hicieron sus padres. Este es uno de los problemas, entre comillas, de autoría, al que nosotros estamos dándole bastantes vueltas. Cómo hacer que el usuario entienda la historia que tú le quieres contar. Porque si solo se ve un vídeo y se aburre y se va, pues no ha terminado de disfrutar esa experiencia. Uno de los primeros ejemplos más complejos que hemos hecho es una mezcla híbrida entre un documental lineal que se emitió en el Canal 24 Horas y un interactivo. Pero el interactivo, a diferencia de lo que suele ocurrir, es el que generaba el lineal. En este caso, se trataban de una serie de entrevistas a personalidades que habían sido lo máximo en sus diferentes campos. Política, deporte, ciencia, arte, etc. Hicimos un cuestionario básico de preguntas y las fuimos cruzando en una malla, todas ellas. Si tú te ves el lineal por separado, es una especie de documental, entrevista o reportajeado sobre ese personaje y cómo ha sido su vida. Pero si te ves todos ellos y empiezas a cruzar las diferentes formas, te estás dando cuenta que en realidad el interactivo de lo que habla es de la vocación y que a todos ellos les han pasado cosas parecidas en distintos momentos de su vida. Algo sorprendente que tiene este es que ves que a todos ellos les costó arrancar, hicieron todo lo posible por mantenerse, subieron arriba, volvieron a bajar todos ellos, todos ellos tuvieron un punto de abandonar y todos ellos volvieron a subir a lo más alto. Y compaginaron su vida profesional con la vida familiar, que es una de las cosas que más me sorprendió. Y luego, además, no sé si lo podemos ver. No sé si lo podríamos mover para acá, ¿no? Aquí ya. Pues le incorporamos, por ejemplo, toda la transcripción en tiempo real de los vídeos y además buscamos en la biblioteca vídeos que ya se habían hecho, realizados con los personajes. Entonces, todas las posibilidades que da el archivo entrando en la vida de cada uno que ya se había rodado durante los últimos 50 años. Entonces, hicimos una serie como de 10 capítulos y estos se emitieran como de unos 50 minutos de duración para televisión, pero que estaban generados al revés, estaban generados a partir de la idea del interactivo. Otra experiencia reciente, voy a sacarme la intro, y de esto también les hablo. Es una experiencia un poco de juego que hicimos con el asesinato de JFK, que tampoco lo vamos a poder ver entero con lo que veo. Es, utilizando el vídeo de Zampruder, que es el único vídeo en el que se recoge cómo fue el asesinato de Kennedy, nosotros decidimos, de manera interactiva, que el usuario pudiera reducir o aumentar la velocidad del vídeo. Porque el vídeo dura muy poco, pero si tú lo vas reduciendo de velocidad, comienzan a apreciarse detalles que están documentados, con los que tú puedes investigar para saber esos personajes tan raros, una señora con bata que aparece ahí, quién era, por qué estaba ahí, un señor que cruza con un paraguas negro. Bueno, pues, se podía explorar un poco, y lo mismo, a modo de juego, como que fueras un detective, en realidad, de manera periodística, averiguabas un poco todo lo que más o menos se conoce, documentado, sobre Kennedy. Muchas veces no queda más remedio que hacer en todo lo que vais a ver intros, porque es necesario ubicar al espectador de este tipo de productos en el entorno al que se va a enfrentar. Aparte de que luego tendrá que familiarizarse un poco con la manera de navegar que hayáis propuesto la interacción. Las intros, cada vez, estamos más perdidos con ellas. Pensábamos que era muy buena idea, pero cada vez pensamos que no funcionan. O sea, la gente se los salta. Quiere entrar enseguida a la plataforma, quiere enseguida empezar la experiencia, y, en realidad, es como que ralentiza un poco el acercamiento. Una experiencia más compleja, por ejemplo, alrededor de una serie, es el interactivo sobre Isabel. En la última temporada, la conquista de Granada dura solo un capítulo, pero, en realidad, fueron ocho años de conquista hasta que se conquistó Granada. Entonces, nosotros nos preguntamos si era posible, con historiadores, contar la historia desde las dos perspectivas, desde la de Isabel y desde la de Boadil, en cómo fueron esos ocho años. Entonces, encargamos una serie de animaciones a uno de los ilustradores de 300 y se podía, o se puede... Elegir a uno de ellos, está contado con la voz de los personajes, y entonces te cuenta un poquito esa primera batalla de Zahara, en este caso de 1481, y luego hay un montón de contenido que va acoplado a esa narración para uno poder entender con mapas de guerra, cómo eran las armas y todo lo que estaba pasando un poco en este entorno. Esto es una de las otras cosas que yo creo que hacen los interactivos. Descubren cosas que son muy complicadas de contar, las hacen sencillas, o las hacen visualmente que se entiendan de una manera mucho más rápida. Creo que eso es una de las cosas a explorar en la narración de interacción. O sea, cosas que son muy complejas, en este caso, que no sé si lo vamos a ver aquí. A ver si están aquí los... Bueno, también contamos un poco aquí el cuadro. Pero voy a poner, a ver si encuentro... Es que no sé dónde está. Sí, no quería poner los personajes. Bueno, es que este cuadro es con el que termina la serie. Pero bueno, en el interactivo hay un mapa con todos los personajes. Uno puede pinchar un solo personaje y descubre cómo es las relaciones que tiene ese personaje con todo el resto. Y se ve muy bien de un solo vistazo. ¿En qué más cosas estamos trabajando ahora? ¿O qué cosas además nos preocupan? Nos preocupa, al hilo de esto, ser capaces de representar una gran cantidad de datos de manera visual sencilla, pero además intentar hacer algo narrativo con ello y contar una historia con ello. Pues uno de los últimos ejemplos lo hemos hecho con Eurovisión. Hemos recopilado toda esa ingente cantidad de datos que existen sobre el concurso y le damos al usuario la posibilidad de saber rápidamente como un anedotario qué países realmente son los que votan, a qué países, por qué ocurre eso. O sea que tiene bastante gracia. Y la otra cosa que nos está preocupando ahora bastante también es saber si podemos hacer algo con las conversaciones sociales que ocurren en Twitter o en Facebook y darles también una capacidad narrativa a ello. Este ejemplo que hay aquí, bueno, todos los 100 proyectos están en la página del Lab. Lo paso así muy rápido. En Eurovisión hemos hecho también un experimento lanzando cada día un hashtag determinado que era el que marcaba, digamos, un poco el programa. Los usuarios contestaban y lanzaban preguntas. Esas preguntas se metían dentro del vídeo no solo como gráficamente, sino que intervenían en la propia narración y todo ello con el fin de conseguir lo que se consiguió el último día, que el hashtag de Eurovisión fuera, pues, creo que el más visto de la historia de programas de televisión. También hemos hecho algún ejercicio raro, al revés, que os cuento así rápidamente. Nos hemos hecho la pregunta de si en un lineal cabe alguna acción interactiva, aunque parezca que no tenga sentido. A nosotros nos encargaron de hacer un documental en Prime Time sobre Dalí. Entonces, ese documental lleva dentro un trozo que explica el método paranoico-crítico de Dalí, que luego se desarrolla mucho más fuera en el interactivo. Pero nosotros intentamos combinar las dos cosas. Si dentro de una narración lineal que se iba a poner en televisión podíamos incluir algún elemento falso, lógicamente, porque no tiene interacción, pero que en la propia narrativa del lineal nos llevara a que la gente consumiera mejor el método paranoico-crítico. Yo creo que nuestra preocupación así mayor ahora mismo es tal vez que todos estamos intentando hacer que los resultados finales de la interacción sean iguales que los del lineal. Da igual que sea en nuestra cabeza o construidos por el espectador y a lo mejor, esta es la gran pregunta para que exploréis vosotros también, ha llegado el momento de no plantearse eso. Es decir, no hay que conseguir tal vez un objetivo como el del lineal, porque es al que vamos todos encaminados. Es decir, aunque hagamos interacción tú quieres que tu usuario entienda lo que estás haciendo y le quieres contar una historia. Esa historia se la tiene que construir el mismo en su cabeza por las interacciones que va haciendo. Y a veces te frustra que no llegue a eso al término que tú querías de haberle transmitido. La pregunta un poco a lo mejor es que hay que explorar si eso ya es una ruptura nueva y no hace falta porque es una nueva manera de contar esto es el ejemplo que os comentaba. Otra de las cosas que me han dicho muchas veces a mí sobre mi trabajo es esto es un juego. Esto es un juego donde yo pincho, 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 pincho y se acabó. No, no es un juego. Estamos tratando de encontrar realmente una manera nueva de narrar que está todo por hacer. Nosotros, cuando veáis nuestros trabajos, algunos hemos atinado más y otros menos. pero siempre por orden de Ricardo no podemos repetir la misma premisa de lo anterior porque en cuanto lo ve Ricardo dice esto ya lo habéis hecho en otro afuera. Esto no me vale. Tenemos que estar siempre intentando encontrar una nueva manera de explorar y de contar las cosas. Muchos compañeros míos realizadores de televisión me han dicho como crítica personal que es que la realización interactiva les va a quitar el trabajo porque les das al usuario la posibilidad de contar la historia. Yo creo que es una cosa nueva y completamente distinta. Y el otro problema al que os vais a enfrentar es que está fenomenal. Habéis hecho una interacción maravillosa. Todo va fenomenal y resulta que hay tres navegadores. Cada uno se comporta con el vídeo como le da la gana y luego tienes las tablets. Las tablets y los móviles de Android y de Apple. Que los comportamientos en vídeo por favor programadores en vídeo de las casas cambia de sus comportamientos ya porque la experiencia que podéis dar en otros dispositivos móviles a veces es muy complicada de hacer. La que habéis conseguido en la web es muy difícil de hacer. Y ya está. Yo creo que habéis hecho una síntesis muy interesante cuando hablábamos con Ricardo preparando un poco la conferencia les decía hacerme una síntesis de cómo ha sido este año tan intenso en el lab y en medios interactivos y en Somos Documentales que ni siquiera creo que lo habéis mencionado pero creo que es la gran obra realmente que es el paraguas que engloba un poco todo esta idea de Somos Cine Somos Deporte Somos Documentales también ¿no? ¿Por qué no? Es Cine pero de no ficción de eso real. Tenemos afortunadamente bastante tiempo para feedback. Creo que es el momento también de que los tenéis aquí tenéis el director de medios interactivos y al realizador principal del lab entonces me gustaría saber qué pensáis comentarios, preguntas, sugerencias ¿quién empieza? En español es más simple que en inglés. Tenemos una pregunta por ahí arriba y es el momento de preguntar por... Un momento, un momento, un momento. Sé que hay ganas pero todo a su tiempo. Muy bien. Hola. Buenas tardes. Mira, yo llevo aquí todo el día ¿no? veo lo que estáis haciendo todos diferente veo que siempre hacéis una interactividad en que la persona puede clicar puede investigar pero lo que veo o bueno creo que el usuario no puede llegar a influir en el futuro de ese documental. O sea, hacer por ejemplo propuestas o incluso por ejemplo he visto que tenéis aquí lo del parque natural supongo yo que hay organizaciones que hacen diferentes operaciones que podrían incluirla por ejemplo para que el usuario pueda influir en el futuro del parque o de lo que se va a poder realizar ¿tenéis pensado hacer algo parecido a esto? Tenemos un nuevo proyecto que estamos trabajando con documentos CV donde el usuario o sea a ese experimento le van a pasar dos cosas una cambia con el tiempo para empezar y se ve afectado por lo que tú vayas eligiendo o sea va a ser diferente en función de tu experiencia van a pasar las dos cosas pero bueno en general digo que lo intentamos pero son proyectos muy cortos o sea que los hacemos muy rápido en muy poco tiempo por eso te digo que la palabra documental interactivo y webdoc me da mucho miedo de utilizar porque no tenemos esa capacidad de investigación a nivel formal tan grande de todo el tiempo que se necesita para hacer un documental pero estamos en ello sí sí estoy contigo en que bueno hasta ahora este es el tipo de proyectos que hemos estado realizando pero me parece una propuesta muy interesante el cómo explorar cómo va cambiando el usuario la realidad de lo que está ocurriendo la interacción entre ellos bien es cierto que claro como nos hemos visto hasta ahora en el proceso de cerrarlo en un momento determinado cerrar el proceso con un documental lineal o con otro modelo esto es lo que nos ha impedido crearlo de este modo pero yo creo que lo que es muy interesante es explorar que eso no sea el objeto final sino que sea y continúe en Eurovisión por ejemplo con lo de las redes sociales lo intentamos hacer dentro del programa o sea en función de lo que la gente iba comentando en Twitter nosotros íbamos en ese mismo momento que yo estaba rodando adaptarme a lo que se estaba con el hashtag que nosotros habíamos lanzado o sea que eso me cambiara a mí el propio guión de lo que yo tenía que hacer en Eurovisión por ejemplo ¿Más preguntas? Hola Miriam Buenas Bueno gracias por la presentación muy interesante todo mi pregunta es más técnica ¿sois cinco entendido pensando todo esto pero no haciendo todo esto o sí? ¿sois cinco y ya? Sí, sí ¿Lo de Isabel? Sí, sí Sí, sí Ahora somos seis somos seis falta un compañero ahí pero sí, sí son dos periodistas dos realizadores tres programadores un diseñador y Charo que es la cabeza del lab sí, sí ese es el equipo que hay para todos estos proyectos que estás viendo Gracias Carlos Rosobando el máster de la autónoma Hola buenas tardes pues felicitaros por el trabajo que habéis hecho o que estáis haciendo creo que este proyecto pues es muy interesante incluso diría yo que es pionero en el desarrollo de proyectos interactivos pero yo tengo una pregunta concreta que tiene que ver básicamente con la parte económica estás desarrollando proyectos con dinero público eso es claro ¿no? probablemente estáis en una cierta comodidad para desarrollarlos así sea más o menos dinero público ¿tenéis alguna idea o nos podéis hacer alguna propuesta o lo habéis pensado cómo financiar un proyecto de estos si no hay dineros públicos y si existe un plan de retorno y un plan de financiación para proyectos de esta tipología cuando no hay dineros públicos? Yo creo que bueno eso de que hay una cierta comodidad con el dinero público creo que se acabó hace ya tiempo la constricción de presupuestaria es extraordinaria pero probable yo creo que sí que lo que estamos haciendo nosotros es intentar como Radio Televisión Española tenemos una cierta obligación también de impulsar y ayudar a generar una cierta industria y es por ello por lo que estamos también produciendo este elemento de generar yo creo que probablemente las personas que mejor te lo pueden explicar son los que están luchando tenemos aquí por ejemplo gente de la sin sombrero etcétera luchando por conseguir pequeñas financiaciones por pequeños no hay una sola fuente posible de financiación sino que es un conjunto de pequeñas financiaciones que son las que te pueden ir ayudando a trabajar o en la venta a diferentes otras televisiones nosotros ponemos ese pequeño granito de poder trabajar de este modo pero yo creo que hay gente que te lo puede contestar mejor que nosotros yo te diría que nosotros trabajamos como una productora pequeña o sea yo ruedo con una Canon y voy a rodar yo como cámara hago yo las posproducciones o sea trabajamos con un material pequeño o sea a veces sí utilizamos material de televisión porque estamos en la casa pero si podemos apañarnos nosotros es como una productora pequeña en tiempo limitado que podemos hacer con esto que tenemos y ahí que vamos evidentemente los sueldos nuestros salen de televisión pero por lo demás te diría que los presupuestos son cero vamos Lucía aquí delante mentora de la Popatón también tenemos un micro para ella vamos a ir acabando vamos no tenemos más tiempo para preguntas si alguien tiene alguna pregunta de oro la haremos en último momento pero acabaremos con esto ya esta es de plata vale pregunta de plata me parece muy interesante que desde la televisión pública estéis fomentando y explorando todo esto impulsando también en España quería preguntaros me imagino que como decía César tenéis que hacer proyectos de una manera de producción muy rápida y muy breve pero eso también permite centraros quizá en oye aquí en este proyecto vamos a experimentar esta herramienta o cómo hacer esto como pequeños pequeños experimentos en cada vez os planteáis es una más que pregunta es un poco pregunta propuesta que en algún momento el lab abra algún tipo de canal para compartir todo ese proceso creativo y de desarrollo de código con la comunidad o sea si os planteáis como un poco esa comunicación de ida y vuelta con los que estamos fuera de código me parece una propuesta muy muy interesante estamos en ello lo cierto es que vamos en un camino de mucha velocidad haciendo muchas cosas y muchas veces las propuestas como esta es fantástico ahora hay que hacerlo y realmente no tenemos tampoco unos medios extraordinarios para abrirlo entonces vamos a tal velocidad que no se nos ocurre pero me parece una propuesta muy interesante desde luego es una forma también de devolver a la comunidad las cosas con las que ellos te están dando para poder trabajar que en ese sentido somos unos privilegiados porque podemos estar haciendo este tipo de cosas pero tomo la propuesta muy bien una última pregunta rápida muy interesante muy interesante oír hablar de esta innovación constante me pregunto ¿cuál es vuestro objetivo como televisión pública? ¿queréis encontrar nuevas maneras de contar historias para televisión? ¿cuál es el objetivo? nuestro papel como televisión pública es estar allí donde está la gente la gente está cambiando el modo de ver televisión o ver lo que sea y ahora pues nos ven desde su portátil o desde cualquier sitio tenemos que investigar cómo podemos seguir siendo relevantes para el público en los próximos cinco o seis años es algo que es de cajón estamos cambiando la gente está cambiando y hay que avanzar y a su vez hay que buscar nuevas maneras de entrar en contacto con nuevos públicos porque aquellos que ven televisión especialmente la televisión española cada vez son gente más mayor y necesitamos un nuevo público porque si no nos van a barrer del mercado y en breve además seguramente micrófono por favor podría ser no creo que aquella gente que nos ve piense si estamos en el móvil o en la televisión no, no nos ven nos usan y punto y es así como avanza y tenemos que avanzar nosotros también esto significa que hay muchas cosas que plantearse como medir aquellas personas que están viendo la televisión a la vez que navegan por internet etcétera esto hay que saber medirlo pero también hay que investigarlo y seguir avanzando Ricardo además está investigando en cómo bueno interactivos está investigando también sobre la televisión conectada es decir cómo trasladar todos estos contenidos directamente sobre el sobre el televisor y también rtv.es en esto pues tengo que decir que es pionero en ello estamos pasando a un que no tenemos ni idea de dónde va pero sabemos que está moviéndose muy bien todo es muy híbrido como veis entre español inglés nos vamos moviendo cómodamente este año yo quiero para acabar y cerrar esta sesión y empezar con un último panel rápido de presentaciones quiero agradecer sobre todo a César que se ha hecho un esfuerzo inmenso para venir hoy todo el día y sobre todo a Ricardo que lleva dos días con nosotros veis que hasta lleva las bambas se ha metido mucho en el Docs Barcelona y básicamente estuvo ayer en el Pitching Forum como experto en medios interactivos estuvo en la tarde en el Meetup en la Mesa Redonda y nos ha acompañado hoy todo el día me consta que se ha involucrado porque hoy además hemos hecho la comida con los Keynotes que el año pasado separamos y fuimos a comer como 15 o 20 personas este año hemos querido unificar toda la gente para que todos estudiáramos abajo y pudiéramos compartir y hacer networking que era un poco nuestra obsesión este año en el Interdocs por tanto Ricardo se va en un rato para Madrid ya lleva dos días pero César se queda con nosotros un rato más por tanto os animo a seguir la conversación muchas gracias por estar aquí gracias a ti por crear todo esto es muy importante os lo estáis inventando vosotros todo esto o sea que no dejéis de hacerlo porque lo que viene lo estamos inventando juntos no hay otra cosa muy bien gracias gracias aplausos aplausos gracias no hay otra cosa Gracias por ver el video